Ante los persistentes reclamos de los vecinos y de la población en general sobre los accidentes en la avenida Circunvalación, entre las zonas San José y El Abra por el exceso de velocidad de los vehículos y la falta de señalética, según denuncia de los vecinos, desde la unidad de tráfico y vialidad del municipio, desplegaron personal hasta esa zona e inspeccionó y procedió a demarcar en varios lugares para colocar señalética y rompemuelles. Para verificar que en la circunvalación los vehículos están tomando mucha velocidad y obviamente a causa de esto y a raíz de esto se ha suscitado ya dos accidentes de tránsito, uno con una muerte y el otro obviamente con vuelco de un vehículo. Entonces a raíz de esto se ha hecho la inspección y se está cogiendo la señalización para que posteriormente la unidad de pavimentos, que a través de ellos en coordinación estamos trabajando para que se coloquen los rompemuelles de lomo de placas de pavimento asfáltico. Con la señalización vertical más que se va a colocar en el lugar va a permitir a los conductores realizar el frenado antes de llegar para tomar las curvas, que es particularmente los lugares más constructivos en este sector de la circunvalación. Van a ser completos, como les digo, son con placa asfáltica, van a colocar por unidad de pavimento, eso van a ser enteros. Probablemente hay una sobre la barra, acá la más abajo, se ha colocado un reductor de velocidad con tachones, para que de igual manera se reduzca la velocidad en el sector, ya que como es doble vía y es un tramo actualmente que se ha vuelto troncal, el truco vehicular es constante, realmente de alto tonelaje. Pero además coordinan con la unidad de alumbrado público para mejorar la poca iluminación en esta avenida, cambiando los focos quemados. Reconocieron que una buena iluminación apoyará en la seguridad ciudadana de los vecinos, pero también que la señalética que coloquen sea más visible. Sí, justamente estamos coordinando el tema con el alumbrado público y ya se ha hecho igual la inspección con ellos en el sector para que justamente previo análisis realicen un plan para que a partir de eso, tal vez con un presupuesto de emergencia puedan realizar el tema de la implementación de luminarias en este sector. En el transcurso de la noche, como les digo, el flujo vehicular es constante. Nosotros vamos a tratar de realizar la señalización horizontal igual, haciendo el demarcado de la señalización horizontal de la división de Casil, para que obviamente los vehículos que circulen por este sector no invadan el Casil correspondiente, como actualmente se viene viendo. Están de acuerdo que el 80% de los accidentes de tránsito en la ciudad se registran en cuatro avenidas que no tienen señalización adecuada, en las cuales los conductores imprimen mucha velocidad, piden a los conductores respetar el código de tránsito y cuidar de la señalética, que constantemente es cambiada, pero destruida por la población, según declaraciones de personeros del gobierno municipal. En este último tiempo, a partir de lo que hemos vuelto a la pandemia, se ha visto la irresponsabilidad de varios conductores que actualmente no tienen bioseguridad. Justamente uno de los casos es el tema de los camiones, que actualmente ya no están cumpliendo la ordenanza tampoco, se están ingresando a sectores del centro de la ciudad, cosa que no está permitido. Entonces ya desde ese punto de vista es una vulnerabilidad total, y peor en estos aspectos que existían en algunos sectores donde nosotros habíamos colocado señalización vertical, lastimosamente han sido sacados, hurcados, por personas inescrupulosas, en varios sectores de la ciudad, como la Juana Azurri de Padilla para el sector de la calle Olmos. Si bien se desplazó el equipo de técnicos hasta la avenida Circunvalación, esperamos que no solo quede en el demarcado del lugar para anunciar el colocado rompemueles, sino también ejecutar el colocado de lo ya anunciado, que será en bien de la población.